¡Muy buenas a todos chicos! Soy RevengeKiller y vengo con este vídeo que me lleváis pidiendo desde hace un par de días cuando fue anunciada la Copa Debilidad, el torneo a la Copa Debilidad del Pokémon Global Link para conseguir la Anfarosita, la Latiasita, la Latiosita y también la Altarianita. Este torneo en el cual solo vamos a poder utilizar Pokémon que tengan 5 debilidades o más, 5 incluidas por supuesto. Hay muchos Pokémon chicos, hay muchísimos Pokémon, tantos como estáis viendo aquí y hay 176 Pokémon disponibles, pero bueno, aquí están Prevoluciones también incluidas. Por lo tanto, antes de empezar a analizar los Pokémon que hay, quiero agradecer a la web de Smogon que es de donde lo he sacado, aún así os voy a dejar este enlace directo en la descripción, por supuesto, para que podáis disponer de esta lista en cualquier momento. Lo he sacado de ahí, ¿vale? No me voy a decir que las fuentes son mías o que me lo he pasado yo el tiempo cuando no es así ni muchísimo menos. Por lo tanto, lo he dicho, gracias a Smogon que lo he sacado de ahí. Luego, en segundo lugar, quiero agradecer también a Mr. Kors que os voy a enseñar aquí su comentario que me dejó el otro día en ese vídeo que se tomó la molestia no solo de ver qué Pokémon hay, sino de agruparlos por tipos. Increíble. Si queréis ver ese comentario que os va a ayudar una barbaridad, por cierto, Mr. Kors, muchísimas, muchísimas gracias de corazón. Si queréis ver ese comentario está en el vídeo en el que hablo del torneo, ¿vale? Allí lo tenéis. Están agrupados por tipos y evidentemente no hay 176 porque no ha puesto las Prevoluciones. No sé si están todos o no, la verdad no sé si están absolutamente todos o no, pero bueno, la lista es muy completa y todos los competitivos están ahí segurísimo al 100%. Por lo tanto, lo dicho, os dejo ese pedazo de comentario, lo tenéis en mi vídeo en el que hablo del torneo en concreto. Así que aquí tenemos la lista, pero os la voy a leer así un poquito con los Pokémon competitivos que hay y luego ya sí voy a analizar más al detalle las estrategias, los Pokémon en sí, qué se puede ver, qué no se puede ver en ese torneo, etc. No sé si va a ser un vídeo muy largo o no, pero bueno, espero que tengáis paciencia y sobre todo los oídos bien atentos y la cabeza bien alerta porque hay muchísimas, muchísimas cosas interesantes para este torneo. Bueno, para que no os comáis la cabeza, lo dicho, aquí tenéis toda la lista, os la dejo en la descripción del vídeo y vamos a empezar a verla, no voy a leerlos todos, pero sí los que consideren más competitivos. Tenéis a Abomasnow, aquí están ordenados por orden alfabético. Abomasnow, tiene muchísimas debilidades, la verdad, mete la nevada, es lo bueno, pero entre lo lento que es y demás, como no sea para Trick Room, que de hecho hablaremos después, no lo veo. Tenemos a Aerodactyl, muy importante Aerodactyl, muy muy rápido. Tenemos a Arceops, tenemos a Aurorus, que también puede ser bastante interesante. Tenemos a Beautifly, tenemos a Bailiff, que bueno, Bailiff en este caso ya no podría valer porque no podemos usar mineral evolutivo, es verdad, no podemos usar ningún objeto que no sea vallas reductoras, cosa que pienso hacer un vídeo hablando de qué vallas son las reductoras de daño, de según qué tipo, por ejemplo, a Hydreigon, que se pudo usar aquí, le hace por 4 el hada, ¿no? Pues podéis llevar una valla que atenúe los golpes de tipo hada, con lo cual solo la hará por 2 y a otros que la hagan por 2 podéis ponerle una valla que la haga solo por 1, o sea, vallas atenuadoras. Eso haré un vídeo absolutamente aparte de este, ¿vale? Eso, así. Luego, las vallas y también solamente el seguro de habilidad, pero como no se pueden repetir objetos, solo un Pokémon va a llevar seguro de habilidad en el equipo y el resto tendrán que llevar todos las vallas reductoras del daño, ¿eh? Vallas reductoras del daño, no vallas reductoras de Eps ni nada por el estilo, solo de daño. Luego, también, muy muy importante es eso, por lo tanto, ¿a quién le daremos el seguro de habilidad? Pues a un Pokémon que lleve robustez, por ejemplo. Ese Pokémon será perfecto, un tipo Carracosta, etcétera, puede ser perfecto. La verdad es que no sé si Carracosta se puede usar o no, simplemente he puesto un Pokémon que tenga robustez. No sé si hay alguno en este caso o no, pero bueno, vamos a ir viéndolo, ¿vale? Tenemos a Brilum, grandísimo Pokémon, la prioridad va a ser fundamental. A Brushies, también bastante buen Pokémon, lo considero yo, la verdad. Tenemos a Captur, que yo lo uso en Roza y también es excelente. A Chandelure, importantísimo. Chesnaut. Tenemos a Claydol, donde la defensa puede ser un buen ataque. Cuidado con Claydol también, masas cósmicas y demás. Cuidado con Claydol. Luego tenemos a Cravo Minable, grandísimo atacante. Ya veis que ahora estamos viendo Pokémon un poquito lentos, que en Trick Room pueden venir genial. Tenemos a Crodant, que tiene Danza Dragón, también importante. A Deci Dwight, a Delfox, para mí fundamental Delfox. La verdad no sé si lo voy a usar o no, pero para mí Delfox es importantísimo. Tenemos a Delmice, también importante a decir basta, que tiene tres stabs. En este torneo va a ser muy importante pegar por stab con tres tipos. Tenemos a Executor, los dos, tanto el de Alola como el de Canto. La verdad que el pobre tiene debilidades por todos lados. Tenemos a Drifloom, muy bueno, muy bueno defensivamente, también con Pad Mental y demás. Podría chetarse y hacer un muy buen papel. Tenemos a Frostlass con su velocidad. A Gigalith, una estrategia muy importante con Gigalith, chicos. Acordaos, Tyranitar, además de meter la arena, podéis llevar un team de arena, por ejemplo, con Gigalith y Tyranitar. Gigalith, para meter la arena, evidentemente para aguantar Mogollón, que aguanta muchísimo. Incluso un movimiento super efectivo, la aguanta de sobra, lo sabéis, que aguanta una barbaridad. Y además, Tyranitar, para beneficiarse de la arena, y tiene... Tyranitar tiene nerviosismo. Es decir, el equipo rival no puede consumir las vallas. Por lo tanto, llevar Pokémon con nerviosismo va a ser fundamental también. Porque al no poder consumir las vallas, todos los daños que le hagáis, sea del tipo que sea, no lo va a poder atenuar. Así que, fijaos, id a la Wikidex, mirad qué Pokémon aprende nerviosismo. Y si entre ellos están los que podemos usar aquí. El único que se me ocurre, la verdad, es Tyranitar. Sé que el nerviosismo también lo tiene Piroar, que es de tipo normal fuego. Y no sé si está por aquí. Mira, voy a ver rápido si está por aquí Piroar, ya que está ordenado por... Por tal... Y no, no está, vale. Piroar no está. No debe tener cinco debilidades. A pesar de ser normal, se me ocurre el agua, se me ocurre la tierra, se me ocurre la lucha. Y ahora sí, a lo loco no se me ocurren más. Pero bueno, seguro que alguna más tiene Piroar, pero no llega a cinco debilidades. Por lo tanto, es una pena. Pero bueno, hay más Pokémon con nerviosismo. Ahora mismo no caigo, lo he dicho. Pero buscad, que seguro que los hay. Tenemos a Goat, a Golurk. Que de nuevo Golurk, con puño férreo. Puede ser brutal. Aprende un montón de puños este Golurk. En espacio raro, lo vuelvo a repetir. Podéis llevar estrategias, tanto de atacar ofensivamente gracias a la velocidad. O de meter espacio raro. Tenemos a Golurk. Tenemos a Gurgais, que también aguanta un montón. Tenemos a Greninja. Y es que en Greninja, luego ya al final del vídeo, ya hay que hacer un parón especial para dos Pokémon. Uno va a ser Greninja y el otro Pokémon va a ser Terrakion. Van a ser los dos muy importantísimos. Yo diría que los más importantes de este torneo. Tenemos a Jaulucha. Grandísimo. Hydreigon, por supuesto. Yo creo que Hydreigon también va a estar en casi todos los equipos. Al menos en los veloces. Tenemos a Kongmoho. Que bueno, si nos dejan elegir entre Hydreigon y Kongmoho. Yo lo siento mucho, pero me quedo con Hydreigon de lejos, la verdad. Crocodile. Ya sea con Moxie, con Autoestima o con Intimidate. Es también importantísimo. Un Pokémon que nos puede permitir intimidar al rival en este torneo. También es fundamental. Otros dos fundamentalísimos. Es que yo mi equipo ya prácticamente lo tengo hecho. Es Latios y Latias. Grandísimos Pokémon en todos los sentidos. De defensa, de velocidad, de ataque, de todo. Quizás un poquito en su Stab y demás fallen un poco. Pero ya veréis luego que van a ser muy importantes. Tenemos a Lilligan. Con danza... Con la danza... No, no me sale. La danza Leteo, perdón. La danza Leteo también. Pokémon que se bosteen. Siempre van a ser importantísimos, por supuesto. A los dos, Lick and Rock. A Lick and Rock Nocturno y a Lick and Rock Diurno. Mamos Wine. Ese está ahí también casi, casi para venirse a mi equipo. Va a haber que analizar muy bien. Porque bueno, Mamos Wine sabemos que es potentísimo. Y sus dos tipos, eh. El hielo y la tierra. Cubren un montón. Porque os sacan uno volador. Lo fulmináis con el hielo. Os sacan uno de tierra. Lo fulmináis con el terremoto. O sea, me refiero de tierra, no de tipo tierra. Sino que esté tocando el suelo, me refiero. Con lo cual, siempre da muchísimos problemas, Mamos Wine. Muchísimos. Tenemos a Meganium, que aguanta una barbaridad. Drenadoras, puede meter pantallas. Bueno, Meganium es una barbaridad. Masquerain, lo mismo con el danza Leteo. Brutal. El Marawak, solo el de Alola. Pero suficiente para el espacio raro. También tenemos otros Pokémon como el Oricorio. Que es el de Power Style de Sensu. Es decir, no valen todos los Oricorios. Me parece que el Fantasma. Y no recuerdo cuál es el otro. El de Power Style Fantasma. El de Sensu, no me acuerdo cuál es. Luego tenemos a Palosan. También. Muy buen Pokémon, por supuesto. Poliwrath, que podría valer. Si queréis meter un team de agua. Aunque no sé si... Me parece que no está aquí Pelipper ni... Ni Politoid. Así que un team de agua aquí, no sé yo si vendrá muy bien. Pero bueno. Ya sabéis que Poliwrath tiene, entre otras cosas, Nado Rápido. Y ahí que lo tenéis. También tenemos a Rayperior. Que con su habilidad más la valla. Puede ser también una grandísima baza. ¿Vale? Rayperior. Con seguro debilidad. O con su valla que atenúe los golpes. Bien sea de tierra, bien sea de agua. Porque por desgracia tiene un montón de debilidades este Pokémon. Y las dos por cuatro. O sea. Ser de tipo tierra roca. Le hace por cuatro el agua. Y... Me iba a decir que le hacía por cuatro la tierra. Pero no. No le hace por cuatro la tierra. Pero bueno. Le hacéis la valla que reduzca o atenúe los ataques de tipo agua. Más su habilidad. Que es muy buena. Que también reduce el daño de los ataques super efectivos. Y podéis tener una baza fundamental en Rayperior. Luego tenemos a... ¿Quién más? A Sceptile. Que también veremos cuando quiera analizar a Greninja y a Terrakion. Esto es Pokémon. A Sceptile. A Sceptile. A Sceptile. Importante no. Lo siguiente. La verdad que hay muy buenos Pokémon que parece mentira que sean tan débiles. ¿Verdad? Pero bueno. Está claro que los tipo planta y todo esto son muy muy débiles. Como los roca y los hielo. Tenemos a Slowkin para espacio raro. Este sí que podría ser un buen Trick Roomer. Igual que Slowbro. También tenemos a... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A Starmy. Starmy también. Importante. Muy importante. También va a ser Tangrow. Grandísimo defensivo. Tapu. Bulu. Para atenuarlos de tipo tierra. Tapu Bulu. Casi es obligatorio si tenéis un equipo en el cual la tierra os haga daño. Tapu Bulu va a ser fundamental. ¿Qué es lo malo? Que el rival va a saber que metéis a Tapu Bulu y os puede hacer mucho daño. Pero algo también muy importante chicos. Y en este comentario está. No hay ningún Pokémon de tipo veneno. Ningún Pokémon de tipo veneno. Ni de veneno. Ni de acero. Ni eléctrico. Así que a la hora de montar un equipo como puede ser Tapu Bulu. Que le hace por 4 el veneno. Puede ser importante tener en cuenta este detalle. Y que por lo menos por Stab no nos van a dar por 4 con Tapu Bulu. O sea, nos pueden dar con un movimiento veneno. Pero no por Stab. O sea, hay muchos Pokémon que aprenden Bomba Lodo sin ser veneno. Pero bueno, ¿me entendéis? Es bastante importante también esto, ¿eh? Muy importante tener en cuenta con Tapu Bulu, de hecho. Luego, tenemos a Terrakion. Para mí, de lo mejorcito que hay. Togekiss y Togetic. Pero Togetic, al no poder usar mineral evolutivo. Nos quedamos con Togekiss que también vale. También vale muchísimo. Sarina, que bloquea las prioridades. Ya que no está Tapu Lle. Sarina bloquea las prioridades con su habilidad. Regia Presencia. Y además, pegáis super fuerte. Patada Tropical. Bajáis el ataque físico. Podéis tener a raya muchos Pokémon. Sobre todo si lleváis a Sarina defensivo. Así que también es un Pokémon que debéis tener en cuenta. Hay muchísimos, chicos. Hay muchísimos. Virizion, al igual que Terrakion, también puede ser bastante importante. Aunque veo más importante Terrakion que Virizion. Winsicott, Viento Afín y demás. También puede dar muy, pero que muy buen resultado. Y luego, Jank Mega. Con protección, impulso. Uf, cuidadito. Estos son todos los Pokémon competitivos que se pueden utilizar, ¿vale? Aquí los tenéis. Vuelvo a recalcar, por si os saltasteis alguna parte del vídeo. Cosa que no me extrañaría, por desgracia, que muchos lo saltáis. Dejo todo esto en la descripción, ¿vale? Todo esto, todo este comentario que ha puesto alguien en Smogon. Lo dejo en la descripción del vídeo, por supuesto. Bien, ahora. Vamos ya a analizar en profundidad. Equipos. ¿Y qué hay que tener en cuenta? Podéis hacer un equipo que simplemente sea veloz. Pasaros en un equipo que sea súper veloz y pegar súper fuerte. Y os podéis hacer un equipo bastante bueno. Por ejemplo, Starmy. Se puede usar a Starmy que son muy rápidos. Podéis usar a Hawlucha, que siendo firme tiene 335 de velocidad. Y siendo alegre tiene 368. Bueno, antes, es verdad. Antes de seguir. El por qué es importante la velocidad aquí. Porque, lo vuelvo a repetir. No se pueden usar pañuelo elegido, bandas focus, etc. Solo un seguro de habilidad y las vallas atenuadoras de movimientos de tipo. O sea, al no haber Scarf, no va a haber engaños en ningún tipo, en ningún Pokémon. De si este me outspedeará o no. Con lo cual, tener el Speed Control es fundamental. El control de la velocidad va a ser fundamental. Evidentemente con Winsicott podéis meter el viento a fin, por ejemplo. Pero me entendéis, ¿no? Tenéis a Starmy con 362 de velocidad. Siendo miedoso, por supuesto. Tenéis a Latios y a Latias. Que además de ser buenísimos, tienen 350 de velocidad. No son los más rápidos de este torneo. Pero por ahí le andan. Tenemos a Sceptile. 372. Es de tipo planta, sí. Pero, ya os lo digo. No hay Pokémon de tipo veneno. Así que Sceptile puede ser muy importante. Porque ya tiene como una debilidad menos. Me refiero por Stab. Siempre me voy a referir por Stab. ¿Me entendéis? Tiene una debilidad menos. Y además le pega súper fuerte a los Roca. Que hay muchísimo Roca. Lo cual la planta es muy importante. Porque no hay veneno. Y por los Roca. Y por Greninja también, por ejemplo. Aunque Greninja es más rápido que él. Luego, Weevile. 383. Para pararlo a los planta. Viene de lujo Weevile, por supuesto. Pero al igual que Mamos Buen también. Hay que tener en cuenta ambos. Yo me quedo mejor con Weevile. Porque Mamos Buen a salir de tierra. La hacen súper eficaz también con la planta. Pero ahí está. Weevile 383. Serperior tiene 357. Greninja. 377. Y luego tenemos a Terrakion con 346. Es decir. El más rápido de todos estos. Si es que no me he dejado nada en el tintero. Y creo que no. El más rápido de toda esta tier. Por llamarlo de alguna manera. O sea, de todos los Pokémon permitidos en la Copa de Habilidad. Es Weevile. Ningún Pokémon va a ser más rápido que Weevile. Por lo tanto. Yo lo llevaría. Yo lo llevaría. Y es más. Lo voy a llevar. Y además lo llevaría con Mofa. Para impedir que me metan el Trick Room. Es decir. Yo llevaría Pokémon rápidos. Y Pokémon que paren un posible Trick Room. Porque luego hay Pokémon lentos. Como Golurk. Como Maruak Dalola. Como un montón de ellos. Como Crabominable. Que lo tenéis aquí. Como Craneidos. Que pegan fortísimo. Craneidos. Perdón. Estaba leyendo de Craneidos. Pero es Rampardos. Aquí lo tenéis. Rampardos. Pega muchísimo. Todos estos Pokémon en espacio raro. Pueden dar un montón por saco. Muchísimo. 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 Así que yo llevaría el Speed Control. Y llevaría Mofa. Para impedir que lo hagan. Así que. Weevile. Es más rápido de todos. Aprende Mofa. Me parece que aprende Mofa. Con lo cual es perfecto. Y ahí que lo tenéis. Starmi. Para sacar unas posibles rocas. Cosas que no creo. No. Es verdad. Cosa que no creo no. Cosa que no va a ser. Quiero deciros algo. Que me ha venido ahora a la mente. Que no. No me he acordado. Os dije que el torneo era individual. Y lo tenéis en mi vídeo. En mi vídeo ponía que era individual. Está grabado. Está grabado de ese día. En Pokémon Global Link. Pero resulta que ese mismo día. Y a la tarde. Y a la tarde. Cambiaron a que el Pokémon es doble. Que los combates son dobles. O sea. No son combates individuales chicos. Son combates dobles. Con lo cual. Hay que tener. Mucho más en cuenta. El espacio raro. Muchísimo más en cuenta. Porque en individual. Es más difícil meterlo que aquí. Porque podéis hacer protect. Etcétera. Con lo cual. Os aconsejo que llevéis dos Pokémon con mofa. Y lo dicho. Menudo el Pokémon Global Link. Menuda toreada. Que puso que era individual. Y luego cambiaron a combates dobles. Y lo miré en mi vídeo. Lo miré en mi vídeo. Que ponía individual. Y lo miré ayer. Y ponía que eran dobles. Pero bueno. Más que nada. Porque me lo avisaron. Yo estaba convencido de que no. Pero ahí está. Con lo cual. Un Mamoswine. Por ejemplo. Con terremoto. Y acompañado de Hydreigon. Puede ser. Muy. Muy. Buenísimo. Pokémon que se bosteen. Serperior. Etcétera. Con lluevehojas. Respondón. Terrakion. De tipo lucha. Que va a pegar fortísimo. Pega fortísimo a todo. Con avalancha. Para pegar a todos. Con terremoto. Que también lo aprende. Con abocajarro. Para terminar con cualquier rival. Al ser un torneo de debilidad. Podéis terminar de one hit que yo. Con cualquier rival con Terrakion. Así que. Para parar a Terrakion. Tenéis que usar. Ya sea. Un Serperior. Un Starmic con Hidrobomba. Un Latios. Un Latias con un Psíquico. Un Psicocarga. Ya sabéis. Greninja. Un Mutatipo. Etcétera. Pero tenéis que llevar algo. Para parar a Terrakion. Incluso. Jaulucha. De patada salto alta. Puño drenaje. Y demás. También puede pararlo. Aunque cuida con su avalancha. Eso sí. Jaulucha es más rápido que Terrakion. Si es alegre. Si el Jaulucha es firme. No. Y no podéis llevar. Eh. O sea. Podéis llevar Liviano. Por supuesto. Pero no podéis llevar. Por ejemplo. En la hierba única. El lanzamiento. Etcétera. Porque no. O sea. Quizás se pueda lanzar la valla. Ahora mismo no lo sé. Pero bueno. Quizás. Sí se puede llevar con lanzamiento. Pero como no va a retroceder el rival. Tampoco. No sé. Tampoco es bueno usarlo así. Así que yo lo llevaría alegre. Con danza espada. Y que se boste. Y ahí está. Eh. Pues ahí los tenéis. La verdad. Ahí tenéis los Pokémon más importantes. Lo dicho. Yo iría a lo rápido. Y con mucha mofa. Con muchísima mofa. Para parar el Trigrun. Que el Trigrun. Prácticamente siempre es lo mejor. Tenéis a Chandelure. Que puede meter Trigrun. También. Pokémon fantasmas. Muy buenos. También los veis aquí. En este comentario de Mr. Kors. Que Pokémon fantasmas. Son muy interesantes. Tipos Zedinja. Drifling. Froslass. Chandelure. Golur. Gurgace. Trevenant. Todos estos en espacio raro. Cuidado. Deciduay. Doricorio refinado. Marewag. Dalola. Palosan. Delmice. Delmice. Ojito también a Delmice. Con el espacio raro. Tenéis que controlarlo muchísimo. Y no sé. Esos son los Pokémon. Que os digo. Que yo pienso. Que se pueden hacer cosas. Muy interesantes. Con todos estos Pokémon. La verdad. Hay más Pokémon. De los esperados. Que tengan 5 debilidades o más. Llevad mofa. Llevad movimientos de prioridad. Como Brilum. Con ultra puño y demás. Y sobre todo. Llevad a Greninja. Porque esto ya sí. Para terminar. Greninja. Es increíblemente bueno. En este torneo. Porque solo se puede usar el mutatipo. ¿Qué quiere decir esto? Que pasáis de tener. 5 debilidades. A tener. Una debilidad. Entre que es. El segundo más rápido. Si no me equivoco. Si es el segundo más rápido. De la tier. Con 377. 377 de velocidad. Solo está delante. Weeby. Es el segundo más rápido. Con lo cual. Podéis atacar antes. Podéis mutar el tipo. A lo que queráis. A lo que tengáis. Agua. Hielo. Poder oculto fuego. Incluso. Podéis hacer una estrategia asquerosísima. Que es en plan. Llevar un poder oculto. De un tipo extraño. Yo que sé. Poder oculto veneno. Poder oculto acero. Poder oculto volador. O algo por el estilo. Para trolear bastante. Yo por ejemplo. Se me está ocurriendo ahora mismo. Una estrategia muy extraña. Chicos. Se me está ocurriendo ahora. Llevar a Greninja. Con poder oculto. De tipo volador. Tirar terremoto. Con el compañero al lado. Por ejemplo. O sea. Puede ser. Puede ser las risas. Realmente pueden ser las risas. Aprovechad a Greninja. Y mucho. Que es. El mutatipo. Es una ventaja a Troth. Y por lo tanto. También llevad Pokémon. Que paren a Greninja. Eso que hay de cajón. Que es lo malo. Os vuelvo a poner en el comentario. Que no hay ningún Pokémon. De tipo eléctrico. Permitido. Con lo cual. Para dar a Greninja. De primeras. Entre que va a mutar el tipo. Y demás. Es complicado. Y que es rápido. Es más complicado todavía. Así que. Ahora mismo. No se me ocurre como pararlo. Que queréis que os diga. No se me ocurre lo más mínimo. Lo único con Weeval. Ni con Weeval. Tan siquiera. Porque al ser de tipo agua y siniestro. Y Weeval de tipo hielo siniestro. No le puede hacer demasiado. Así que. Está complicado. Está muy complicado parar a Greninja. Pero bueno. Ahí os lo dejo. ¿Vale? Así que. Creo que este es un análisis. Bastante completo. De este torneillo. Espero que os guste el vídeo. Espero que os sirva de algo. Todo lo que os he dicho. Y nada. Por supuesto. Seguro que se me han quedado un montón de cosas en el tintero. Pero no es fácil empezar a hablar. Y hablar y hablar. Y que no se te olvide nada. Lo estoy haciendo sin guión. Lo estoy haciendo así de cabeza. Y seguramente se me olvide algo. Pero también estoy seguro. Que a más de uno le habré ayudado bastante. No os olvidéis de Togekiss. Que lo estoy viendo aquí. Togekiss. Cuidado. Cuidado con Togekiss también. Brillo mágico. Onda trueno. Dicha. Tajo aéreo. Cuidado. Con Togekiss chicos. Así que. No sé. Espero que compartáis el vídeo. Comentad lo que queráis. Comentad lo que se me haya olvidado a mí. Por si se me ha pasado algo. Decidme. Ostras. Se te olvidó esto. Intentaré. Fijar vuestro comentario. O hacerlo de alguna manera que sea visible y demás. Y por supuesto. Dadle like. Compartidlo. Seguidme en Twitter. Afodita-pkm. Que lo tenéis también abajo. En la descripción del vídeo. ¿Vale? Para no perderos nada. Que ahí siempre comparto mis vídeos. Cosa que YouTube casi nunca hace. Y espero que vosotros también los compartáis. ¿Vale? Que me ayudáis muchísimo. Solo que una persona comparta. Puede llamar a más gente. Esa gente. A otra gente. Esto es una cadena. Me tenéis que ayudar. Y yo os lo pido por favor. Que me ayudéis con eso. Que compartáis. Dejéis vuestro like. Por supuesto. Y nada. Os mando un saludo. Y un pedazo de abrazo. A todos vosotros chicos. Espero que padecéis un grandísimo día. Y nos vemos en los próximos vídeos chicos. Hasta otra. Os mando un saludo. Y nos vemos en los próximos comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!